Una película de mi padre, mi viejo, Deu, ¿quién es Deu? Ese tipo, y ese tipo es mi padre, déjame explicarte, esa es mi madre, eran novios, se casaron y tuvieron tres hijos, uno de esos soy yo, todo empezó con mi hermana Stephanie, le siguió mi hermano Gabriel, y bueno, yo, el más bonito, eso era cuando pequeño, miranos ahora, bueno, vamos a lo que vinimos, ¿a qué fue? Ah, verdad, mi viejo, bueno, qué decir, es bien fuerte, todo lo que la vida le ha dado, él le ha sacado el mejor provecho, siempre con Dios en primer lugar, es un tipo creativo, muy creativo, un tipo honesto, en fin, cuando sea grande, quisiera ser como él, un excelente padre, siempre nos enseñó a dar lo mejor y no darnos por vencido, gracias papi, eres el mejor, te amamos, Deu. ¡Gracias!